Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Salma y hoy como todos los días pues tengo preparada tu lectura con consejos y profecías. Vamos a conectar en este instante con tus seres de luz, con tus maestros y vamos a ver cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Así que vamos a ir directamente a tu lectura recordándote que esta lectura es general. Toma lo que resuene contigo. Lo que no te identifique, déjalo ir. Si te gustan estas lecturas puedes dar al botón de me gusta y también puedes suscribirte si así lo deseas y lo crees conveniente. Voy a empezar tu lectura de tarot y vamos a conectar con tus guías espirituales. Vamos a tratar de obtener a través de esta lectura las respuestas que tú en este momento estás buscando. A lo largo de esta lectura estaremos viendo mensajes y canalizaciones. Haremos una tirada general para luego pasar a la lectura más importante, la lectura de la conclusión. También veremos temas sentimental, trabajo, economía, todo. Pero ahora vamos a empezar con estas tres cartas que son el oráculo de las energías. Y vamos a ver qué energías son las que se están manifestando en este momento. Bien, pues vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos tres cartas. La primera carta es la primera es el hombre sujetando la moneda. Esta energía nos está hablando que es... esta energía está asociada a la abundancia, al dinero, al amor. Como veis aquí, no sé si veis bien la carta, es un hombre con una moneda. Entonces es la voluntad que tú vas a tener para alcanzar tus objetivos. Puede ser dinero, puede ser salud, puede ser trabajo, pero aquí es como que vamos a estar consiguiendo nuestros objetivos. Esto es... en el tema financiero las cosas es como que van a salir bien. Por lo tanto, es una energía de abundancia, ¿no? Esto nos está transmitiendo energía de abundancia. Ahora tenemos aquí la puerta del amor. ¿Qué nos quiere decir esta carta? Pues que puede que aparezca una nueva relación. O simplemente más amor en tu relación actual. Como ves, es una puerta, dentro de esa puerta hay un gran corazón. Podría tratarse que vas a vivir un nuevo amor o sentirte muy, muy unido con un poderoso vínculo con tu persona o con tu pareja, con tu persona especial. Es una carta de una energía maravillosa. Y por último tenemos aquí el sanador de todos los tiempos. ¿Qué nos está diciendo esta energía? Pues que esto nos está aportando sabiduría, nos transmite como... es un corazón, ¿no? Es como... parece que es la imagen, ¿no? Sanador de todos los tiempos, la imagen de Jesús, ¿no? Esa luz que sale del corazón, ¿no? Esa gran energía que está saliendo del corazón. Entonces es un momento de energía, de sanación, de ayuda. Es una fuerza vital. Por lo tanto, es nueva sensaciones, transformaciones milagrosas y gran vitalidad, equilibrio y renovación. Nos está aportando esta carta con esta energía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos aquí estas energías maravillosas. Bueno, vamos a comenzar... vamos a comenzar con este oráculo. Vamos a ver las tres primeras cartas. ¿Qué es lo que está por venir? ¿Qué es lo que está por venir? Bueno, pues tenemos tres maravillosas cartas. Aquí tenemos el paje de copas, ¿no? Las copas nos están hablando de emociones, nos están hablando de sentimientos, ¿no? Es algo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Aquí podríamos estar viendo el inicio, la transformación, el cambio que se va a producir en algunas personas. Es como que podemos entrar en un ciclo también de subidas y de bajadas. Pero este dos de copas nos viene a decir que podemos estar en un momento de estrechar lazos con otras personas. De hacer uniones, de hacer sociedades, de juntarnos para algún tema de negocio, para algún tema de formar algo. Sobre todo, podemos estar ideando con algún socio, el inicio de un nuevo negocio, un nuevo proyecto. Vamos a seguir clarificando con tres cartas más. Bueno, aquí tenemos una reina de bastos, tenemos un 5 de espadas y tenemos un 10 de espadas. Vamos a ir clarificando un poco. Bueno, esta carta nos viene a confirmar el tema laboral. El tema laboral que puede ser que tú inicies por tu cuenta algún emprendimiento, algún nuevo negocio con algunos socios, con algunas personas en conjunto. Que no lo haces solo. Pero aquí también nos está diciendo que mucho cuidado, mucho cuidado con las personas que tú te vayas a asociar, con las personas que te vayas a juntar. Porque puede ser que alguna persona, digamos que actúe dándote las vueltas, que no sea a lo mejor la persona tan honesta como tú pensabas que era esta persona. Pensabas que era mucho más honesta y no es tan honesta como a ti te parecía. Bueno, aquí vamos a atravesar un momento complicado. Complicado y la situación se puede ir complicando con este 10 de espadas. Este 10 de espadas nos dice que hemos llegado al límite, que estamos al límite de nuestras capacidades, de nuestra capacidad a lo mejor de aguantar, de entender. Estamos al límite, o sea, es decir, he tocado fondo en esta situación, ya no puedo más, no puedo más con esta situación. Puede que muchos estéis viviendo una situación laboral un poquito estresante, un poquito de, no sé, como en plan de agobio. Por alguna persona que, digamos, que os hace la vida imposible dentro de ese trabajo, ¿no? Puede ser un compañero, puede ser un jefe. Y aquí es como que en el terreno laboral es que hemos tocado fondo. Es decir, ya he llegado al límite de mis capacidades, ¿no? Este 10 de espadas, así nos lo está anunciando, que vamos a llegar al límite. Y estas tres cartas nos vienen a confirmar esta situación. Te dicen que pares, que pares, que pares un poquito, que pares un poco, que pares la dinámica, ¿no? Que pares esa dinámica y que te tomes un tiempo para ti, que tomes el tiempo que necesites para meditar, para pensar, para ver la luz, para ver con claridad. Porque ahora en el estado que te encuentras de caos, no ves la luz, no ves la salida al problema que puedas estar viviendo en este momento. Por lo tanto, te dicen, tómate las cosas con calma, con tranquilidad. Y espera un poco, no tomes decisiones precipitadas, no tomes todavía las decisiones. Espérate porque la revelación te va a venir. Pero entra en calma, entra en silencio y te van a venir las revelaciones que necesitas, porque vas a ver la luz, vas a encontrar la salida y vas a encontrar el camino que tienes que seguir y las decisiones que también tienes que tomar en estos momentos. Por lo tanto, antes de decidirte, tómate ese tiempo, porque aquí también nos vuelven a estar hablando del trabajo, de los negocios, de lo que estés haciendo en este momento laboralmente. Es como que se está tensando tanto la cuerda que se puede llegar a romper las relaciones ahora mismo que puede haber en el trabajo, o bien con compañeros, o bien con jefes, o bien con socios, o con empleados. Da igual, pero son las relaciones laborales, las que están tensas, las que están complicadas, o hay varias personas que quieren conseguir lo mismo que tú quieres conseguir, que quieren tener lo mismo que tú quieres tener, y aquí estamos tensando demasiado la cuerda. Y aquí, bueno, pues aquí nos habla de que al final esto se viene abajo, esto se derrumba, esto se termina, algo se acaba. Para muchos puede ser, bueno, pues que esta alianza que pudiésemos tener con algunos socios, se viene abajo, no sigue para adelante, se acaba. También puede ser, también puede ser, algunos que estáis en un trabajo, que tenéis esta situación de malestar, que habéis tocado fondo, esta carta nos lo viene a confirmar. O sea, aquí estamos viendo que hemos tocado fondo con una situación que ya hemos dicho, ya no puedo más, o sea, ya no puedo continuar con esto. Y aquí esta carta nos lo viene a confirmar que se derrumba todo, que se acaba, que se termina. Si es un trabajo, pues se termina ese trabajo, o tú te vas, o te despiden, o ese trabajo se acaba. Pero aquí hay una situación que se termina. Que aunque te parezca muy caótica, que aunque te parezca un desastre, que aunque te parezca lo peor que te está pasando, es lo mejor que te puede pasar. O sea, porque si no damos el paso con esto, si esto no se nos derrumbase, no daríamos paso a lo nuevo que puede llegar, que puede ser infinitamente mejor que lo que estás teniendo ahora. Es que es infinitamente mejor, pero tiene que ocurrir el derrumbe y además esta carta nos venía a decir que habría altos y bajos. Esta carta nos lo estaba confirmando que tendríamos altos y bajos. Por lo tanto, algo se va a terminar, pero eso no quiere decir que ahí se acaba el mundo. De acuerdo, vamos a continuar con este mazo, vamos a ver qué es lo próximo que llega. Bueno, tenemos una reina de copas, una de espadas y un siete de bastos. ¿Qué nos están diciendo estas cartas en este momento? Nos están hablando de que algo puede venir algo bastante más positivo de lo que hemos tenido hasta ahora. Puede ser el comienzo, puede ser el comienzo de algo diferente que va a llegar. Este as de espadas también nos está hablando de un nuevo comenzar. Comenzamos algo. Cada uno se da una situación completamente diferente, pero algo nuevo empieza. Este siete de bastos, este tres de bastos, nos está hablando de ese proceso que vamos a estar llevando hacia adelante, de esos esfuerzos, de ese trabajo para conseguir nuestro objetivo. Es como que tú estás en mente con unos objetivos, con unas metas que quieres conseguir. Y es como que dices, ya estoy cerca, ya estoy cerca de conseguir ese objetivo y esa meta. Y es como que ya te ves, un poco ya te ves como arriba en la cresta de la ola. Esto nos está desarrollando unos pasos que vamos a tener que estar haciendo de esfuerzo, esfuerzo, de sacrificio, de constancia, de constancia, si queremos conseguir ese objetivo y esa meta que nos hemos propuesto. Si lo queremos conseguir, si lo queremos conseguir, lo vamos a conseguir. Este diez de copas nos está hablando de que vamos a estar en un entorno de familia, en un entorno que nos vamos a ver apoyados, nos vamos a ver respaldados por nuestra gente, por las personas que nos quieren, por las personas que nos aprecian. Vamos a sentir ese respaldo. Porque aquí nos sale como que vamos a festejar algo, ¿no? A festejar algo en la familia, en conjunto. Y aquí esta reina de espada nos habla de que a lo mejor tú tienes que hacer frente a alguna situación, a alguna cosa, pero echándole ganas. O sea, que lo que veas que no te gusta, lo que veas que está mal, tanto en la familia, tanto en el trabajo, tanto como si son compañeros. Amiga, amigo, si algo no te gusta, si algo está mal, hazle frente y para los pies a quien tengas que pararle. Y si es tu negocio y si es tu trabajo, con mano firme y con mano dura tienes que dirigir, ¿eh? Tienes que dirigir con mano firme y con mano dura. De esto nos está hablando esta carta. Bueno, vamos a seguir con este siguiente mazo. Después veremos, a ver, qué mensaje hay para ti de tu persona especial. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Bueno, vamos a ver. Tenemos tres arcanos mayores aquí. Por lo tanto, estos arcanos nos dan como mucha, siempre os lo digo, ¿no? Como que nos dan mucha firmeza a nuestra lectura, ¿eh? Como que la lectura cobra mucho peso. Tenemos aquí el sumo sacerdote, tenemos el carro y tenemos la justicia. Vamos a ver. Este caballero de oros es como que viene despacio, ¿no? No tiene mucha prisa por llegar. Esta sota de espadas, bueno, aquí es como que vamos a ver qué es lo que tenemos que solucionar. Tenemos un caballero de espadas que nos viene a traer noticias. Este caballero de espadas viene que no tiene nada que ver con el caballero de oros. El caballero de oros viene como con tranquilidad. Ahora bien, aquí nos está hablando este caballero de espadas para las personas que estáis en temas judiciales, en temas de papeles, en temas de... que estáis esperando una resolución, que estáis esperando documentos, firma de documentos, que estamos esperando una sentencia, un juicio, esto viene con tremenda rapidez. O vais a tener noticias sobre eso, o vais a saber algo de una documentación que estáis esperando rápidamente. Aquí este caballero de oros nos puede estar hablando de que alguien puede estar haciendo como acto de presencia en tu vida. Como que alguien puede estar pendiente a ti, o tú le gustas a una persona. Pero eso viene así como un poquito lento, ¿no? Como un poquito lento. Aquí esta carta nos está hablando de posiblemente las noticias también que tienen que venir. Las noticias vienen rápidamente. Y tú también puede que estés en un momento ahora mismo para tomar decisiones rápidamente. Decisiones sobre un viaje que tengas que hacer, una salida, un viaje, tomes decisiones rápidamente sobre un tema que ahora mismo puedas tener ahora mismo entre manos. Aquí esta carta nos viene a decir que posiblemente, para algunos, puede que este amor que puede estar llegando a tu vida, que pueda venir de una forma rápida, puede que sea una persona que ahora mismo no se encuentra cerca de ti, que se encuentre lejos, que se encuentre viviendo quizás en otro país, pues nos está hablando que ese encuentro se puede dar antes de lo esperado, antes de lo que tú esperas que se pueda dar. Puede haber matrimonio. Esta carta nos está hablando de que puede haber matrimonio. Tenemos dos cartas que nos hablan de matrimonio. No te hagas demasiadas ilusiones y ve con los pies sobre la tierra. Esta carta, desde luego, nos habla de un nuevo comenzar sentimental, de un nuevo amor, una persona que llega o un amor que tú retomas con fuerza, que posiblemente esté ahí o esté enfriada la relación o estéis en contacto cero y vuelva. Pero, de momento, no te hagas tantas ilusiones con este amor o que retoma o que vas a conocer. No te hagas muchas ilusiones porque te podrías desencantar. Pero, desde luego, está claro que el amor llega. O sea, el amor el amor va a hacer acto de presencia. No te hagas demasiadas ilusiones. Deja que las cosas vayan, que las cosas fluyan, que las cosas lleguen al momento que tienen que llegar. Porque puede que te desencantes. No te crees demasiadas expectativas. No te crees demasiadas expectativas porque aquí es como que las cosas no podrían estar muy claras, a lo mejor. Aunque el amor llega y está presente aquí, pero también hay otras cartas que no nos están confirmando como que vaya a ser una relación larga, duradera, en el tiempo. ¿De acuerdo? Así que vive el momento, deja que las cosas fluyan y el tiempo irá diciendo. Bueno, vamos a ver, vamos a quedarnos ahora, vamos a ver, vamos a canalizar un mensaje para ti de tu persona especial. bueno, el mensaje es el siguiente, tu persona especial especial en estos momentos no quiere una relación duradera, una relación de pareja como tal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, te vuelve a salir la carta de que no te hagas demasiadas ilusiones, deja que las cosas transcurran, pero tu persona especial en estos momentos, en estos momentos, digamos que quiere pasarlo bien, quiere divertirse, quiere estar contigo, quiere muchas cosas contigo, hacer planes y hacer cosas, pero, pero no busca una relación estable. Es, puede ser una aventura, pero puede ser que luego una aventura, esta aventura sea luego duradera, todo empieza por una aventura, la vida es una aventura. Por lo tanto, tu persona especial, el mensaje, el mensaje es que quiere pasarlo bien, que quiere vivir y disfrutar al máximo, al máximo de todo, ¿eh? Pero, no, en estos momentos, no quiere una, digamos que una relación sentimental de pareja. ¿De acuerdo? Bueno, pues, esta ha sido tu lectura. Espero que haya quedado alguna de tus respuestas, digo, alguna de tus preguntas respondida. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!